¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas si toda sonrisa se pierde, se pierde en la brisa y no vuelve? Camina, camina, no sufras, olvidas. ¿Qué esperas? Seguirás por tu senda perdida, buscando una huella de amor. Amor, que olvido tu desdicha, ¿qué esperas? Amor, que esperas. En un mundo, un mundo distinto de aquel tan perdido que esperas. ¿Qué esperas?